Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner un código de creador de Fortnite en las chicas Espero que se les estén pasando muy bien, porque en el día de hoy vamos a jugar Este vídeo que estoy viendo en pantalla, yo ya lo he grabado, es decir, ya lo grabé, mira, atentos, eh, boom Boom, ¿por qué? No me preguntéis por qué esto lo acabo de hacer, eh, no me preguntéis por qué he acabado de hacer esto Pero para esto sirve, míralo, míralo, pasa aquí, madre mía, muéretme, ¿veis? O sea, vale, vamos a tranquilizar Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar con tres armas Bueno, no me estáis viendo, pero estoy haciendo entre comillas, ¿vale? Vamos a decir que son armas Vamos a dejarlo ahí El caso, vamos a jugar, chicos, con los tres ganchos, no sé si hay más ganchos en el juego Porque no me acuerdo y porque no lo he mirado El caso, vamos a jugar, chicos, con estos tres ganchos, el gancho normal y corriente de la playa Es decir, el gancho de Fortnite Vamos a jugar con el teletransportador este raro Bueno, no importa si te teletransportas hacia adelante O sea, mira, va, y vamos a jugar también con esto de aquí, tío, qué bueno, tío Vamos a jugar con el gancho de lo que sea, ¿vale? Este de aquí, el tranquilador, una de las peores armas que he visto en mi vida Entonces, vamos a jugar con los tres ganchos Esta idea me la ha dado Max al sitio más rápido En Discord, en Riffle, porque me van con los tres ganchos del juego Bueno, este sí, miedo que haces esta arma Pero bueno, chicos, este vídeo, este vídeo os voy a contar una historia Es que es como que un arma que te impulsa Yo ya lo he grabado, ya lo grabé Ya lo grabé, me atentos, ¿eh? Ahí se me terminaron las balas, acá hay más ¿Por qué? No me pregunté por qué acabo de hacer esto, pero para esto sirve Míralos, míralos, ¿qué pasa aquí? Madre mía Muere, ¿me asustéis? O sea, vale, vamos a traer que dice A ver, lo que digo, chicos, es que este vídeo ya lo había grabado Pero había surgido un... Dios mío, me lo mato Había surgido un fail, ¿vale? Simplemente no se había grabado la... No sé, se había grabado, ¿vale? Pero lo borré No vamos a mentir, ¿vale? Yo estaba tranquilamente en mi ordenador Estaba borrando vídeos de los que ya había grabado Y de repente dije, ¿qué ha pasado con el vídeo? Claro, es que lo había borrado, o sea Borde el vídeo que había grabado ya de estos ganchos Y que todavía no había ni publicado ni nada O sea, ahí, pero vamos, en plan... Pero bueno, básicamente lo que decía en ese vídeo Es que esto de aquí simplemente lo podemos jugar a otro Son armas que no son armas para mí Pero sí, estas armas... Pues, ¿cómo les voy a decir? No puedo intentarlo, o sea No son armas para mí, para estar Los antes están bien para transportar Que para mí son herramientas en el vídeojuego Bastante útiles y bastante guays, por ejemplo Y hago así Y hago así Y hago así Y es que exactamente Es que, es más, no son para eso O sea, son como armas de transporte al sitio Para... A un sitio para llegar mucho más rápido Y luego cambias de arma y empiezas a ya matar Hay como un pro, ¿eh? Parece muy bien, está muy bien Pero, tío... Estas armas Uf, qué pereza, macho O sea, para mí no es un arma ni de coña Es que sí Es que para eso Son para... ¿Quién me está matando? Bueno, en el caso, chicos Eso es lo que está básicamente... Ocurriendo que... Me parece buena idea Jugar con los tres ganchos en el juego Y dar mi opinión sobre ellos Pero sí Básicamente, mira, tío Estas armas no son para matar Sino que son para esto Bueno, sí causan daño Pero aún así Estas armas No las utilizamos para matar Es que me quiero loco, no Me quiero lo siguiente, tío Para escapar de los enemigos Increíble Pero bueno, va La verdad, chicos Es que está bien la idea Es que estas armas Yo las utilizo para... Los ganchos del juego Están bastante guay Puedes hacer cosas muy chulas Mirá, vamos a intentar Vamos a hacer Esquirland A callar No, me estaba menos Cago en todo Como saque el arma Vais a caer todos Atención ¡Bum! ¡Bum! Bien, 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 bien A matar al enemigo Más rápido De los ganchos Ejemplo ¡Bum! ¡Ah, güey! Acá está ¡Bum! Vamos por aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos, vamos por 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 aquí Estas armas Son muy difíciles de conseguir Bueno Dios, está rotísimo El alcance del gancho, tío Es como muy loco, ¿eh? ¿Veis? O sea, estamos intentando Estamos aquí un poquito Teletransportando Vamos a decir Vale, para eso está bastante bien Bueno, y es que lo que yo me refiero es que El dispositivo de la gana vertical Es que es esta arma que tengo en mano Es que no me la equiparía nunca Bueno, esa Yo quiero decir que en este juego sobran dos ganchos Pero también es cierto Que si algunas personas no pueden tener este gancho de aquí Que se está muy rápido Que todo el mundo tiene Si no lo pueden tener Bueno, yo no lo veo Pues al menos tienen la oportunidad de tener otro gancho Que está muy bien Que sería, pues, uno de ellos para utilizar como gancho Supuestamente esta arma Que es el más chulo de todos Para mí El gancho de Fortnite Es el más colectivo de gancho Pero si puedes tener el francotirador ¿Veis? O puedes tener este de aquí Aquí te lo digo ¿Cuál me gusta más de todos? Aquí voy volando con esta Me gusta más de todos el gancho de Fortnite Evidentemente Pero si me pongo esta Después del gancho de Fortnite Creo que me gusta más Tiene más agarre impulso que las otras Estos son tan malos los dos Joder No lo sé Mira, el francotirador es para mí lo tanto Cada una supera a la otra Pero Aunque tenga la misma mecánica A una si Es que no sé qué decir O sea, a ver Todo esto, chicos Estoy diciendo Partiendo de la base ¿De acuerdo? De que Son muy difíciles de conseguir De que no las estoy viendo como un arma Y se preguntan ¿Cómo es que La conseguí yo? Bueno, las conseguí Bueno Empezaré con el dispositivo De agarre vertical Me refiero Bueno Y se preguntan ¿Cómo es que conseguí el arma esta? Es débil porque Esta arma La metieron a la tienda de Xbox One 3D Con un precio de 390 90 gemas O sí Costó esta cantidad De gemas Y como que yo Podría tener reunida Toda esta cantidad De gemas Así que Pues decidí Claramente Comprar El dispositivo De agarre vertical O sea Lo decidí comprar Pero después De unos meses Pusieron a la venda El brazo Mordeloso Supermario Que es Esta la que Tengo en mano Esta costó Más de 500 gemas Aquí También está muy bien Esta arma Pero Costó El precio De 500 gemas Y yo Como que Yo tenía Un precio De Como que 600 gemas O sea Que yo tenía Más que 500 gemas Pues decidí Contrame El arma No me gusta Por eso Me la compré Pero Después de unos meses Que en este mes Pusieron a la venda El gancho De la fatalidad Así que venga Vamos a ver Chicos Nos subimos aquí arriba Boom Tuve muchas ganas Tiene esta arma Esta Subimos allí Vale Y ahora Nos transportamos Allí Quizás Si Vale Pues mira Ya está Muy bien Venga va Vamos a matar Estuve rompiendo Todas mis gemas Y miren Todo lo que tengo No tengo casi nada Pero esta arma La metieron Simplemente eso chicos No hay más misterio Vale En mi opinión Bueno En este caso No me importó Que era la peor Arma gancho De nuevo Pues aún así La quise comprar Vale chicos Continuemos la parte Simplemente el vídeo Se la cortito Porque simplemente Quería deciros eso Que los ganchos Están bien Las otras armas De ganchos No las puedes Las otras armas Son Las pistolas mentosas Y las dos chorros Y el ladrón De regalos Y el imán este Y el gache Cuidado No tiene la misma habilidad O sea no tiene la misma forma Y Y Tengo un 3D Tiene un gancho Que es claramente un gancho Pero no sé cómo se llama No me acuerdo Pero si Porque los otros Son extrañísimos Los otros son súper raros Está literal Son rarísimos Las que ya dije La pistola ventosa El ladrón de regalos El lanzador chorro Y encima a veces ni va Joder Depende de la distancia Evidentemente Pero bueno Ya me entendéis El otro Es un francotirador Que yo no sé cómo puede ser Que un francotirador Tenga un gancho Tío Os lo juro Esa es el arma Que más loca Me deja del videojuego O sea puede ir Describos a otros Enrique No es la cabeza De convite Súper rara No es el cerdo ese Que fue lanzar un gas No Es una cosa graciosa En este videojuego Que tiene toda la vida Todas estas armas Se creyó Se creyó que le copiaron A Fortnite O sea Y cuando yo Cuando yo hablo De que le copiaron A Fortnite Esto fue de mí Porque Fortnite En el año 2018 Nada más Que en septiembre Del año 2018 Fortnite añadió Y puso Un arma Que hace lo mismo Que esta Pero Pixel 3D Añadió La pistola ventosa Que es la arma Que hace esta mecánica En suyo Del pasado año 2019 Y después Cuando añadimos Todas estas armas Muchos jugadores De Fortnite Y X2 Un 3D Decían que se copiaron De Fortnite Pero esto Fue totalmente Falso Y mentira Y la razón Es por qué digo esto Es porque Pixel 3D Tuve un juego O una edición De PC Llamada Pixel 3D Y ese Pixel 3D Salió Exactamente Muchos años Antes Que Fortnite Porque creo yo Que salió Exactamente En el año 2015 O sea Y claro ¿Por qué digo esto? Es porque El Pixel 1.0 No, no, no Bueno No me acuerdo Exactamente En el mes De marzo Del año 2019 O 2016 Pero me equivoqué Era el año 2016 Es que En el año 2016 Añadieron Un arma Que se llama La Grape Bu Obtención de puntos Está muy bien Y esta arma Hace lo mismo Que estas A lugares Y después Al final Se supone que El Pixel 3D No se copió De Fortnite Porque resulta que Los creadores De Pixel 3D Ya tenían Una idea De un arma Que hace esta mecánica Pero es En otro juego Pero aún así No se pudieron La copiar La idea Porque ya tenían Ni esta arma Pero Es en otro juego Así que chicos Nos vemos en el próximo video Esta arma Creo que no la van a poner Nunca aquí Porque Es arma de Pixel 1.0 No meten armas De Pixel 1.0 Al Pixel 1.0 3D original No se por qué Pero si Si esta arma Regresara Creo que Íbamos a tener Nueve armas Ganchos Bueno Y si se preguntan Cuál De todas estas armas Es mi favorita Pues esta El dispositivo De agarre vertical Es mi arma favorita De todo Pixel 1 Porque Esta fue Mi primer gancho Que tuve Ok Ok Ya va a terminar La partida Espero que ganemos Ah Acá Lo explote No Ah La ganamos Si Pero si Estas fueron Las armas Ganchos De Pixel 1.0 Que casi No todos Los jugadores La tienen Bueno si Adiós